hola qué tal cracks sean bienvenidos al canal ecoa futbol 11 ya saben de mi parte les envío muchos saludos y bendiciones bueno para el día de hoy les presentaré la previa entre el club boca juniors versus del barcelona sporting club esto válido por la jornada número 5 de la come ball libertadores 2021 jueves 20 de mayo en el estadio la bombonera se enfrenta boca juniors versus barcelona sporting club el partido se disputará a las 19 horas en punto mientras tanto que el partido será transmitido por espn extra y facebook watch bueno revisemos cómo llega boca juniors para este encuentro el conjunto argentino viene de empatar uno por uno ante el river play de esta manera se fueron a los penales y ganó 4 a 2 con este resultado accedió a las semifinales de la copa de la liga profesional argentina en cambio por la copa libertadores en su último partido jugado en brasil viene de perder uno por cero ante el santos de esta manera el boca juniors se encuentra en la tercera posición con seis puntos y más un gol a su favor el posible once del boca sería con rossi bufarin izquierdos marcos rojo fabra medina varela almendra pavón teves y villa ahora revisemos cómo llega el barcelona sporting club el conjunto amarillo viene de ganar de visita al 9 de octubre por uno a cero de esta manera en la liga pro se encuentra en la segunda posición con 24 unidades y más 13 goles de diferencia mientras tanto que en la copa libertadores en su último partido jugado ante el de estranger en bolivia cayó 2 por 0 de esta manera el cuadro de barcelona sporting club se encuentra primero con nueve unidades y más cinco goles de diferencia el posible once de fabián bustos sería con burray castillo león riveros pineida molina piñatares michael hoyos también días martínez y carlos garcés ya en las apuestas deportivas el cuadro favorito a ganar este duelo es el boca juniors bueno cracks sin más que decir desearle todos los éxitos al barcelona sporting club ya que el partido ante boca es muy complicado al menos en la bombonera pero sabemos que el barcelona sporting club sólo necesita de un punto para acceder a los octavos de final y mi predicción para este encuentro es que el barcelona sporting club va a sacar un empate valioso en argentina bueno mis cracks muchas gracias por ver este vídeo no olviden de apoyarme con un like un comentario y una suscripción conmigo hasta la próxima